Muy buenos amigos, bienvenidos aquí a Freaky Nostálgico y os traigo un vídeo que hace tiempo que no hacía que es hablando de un cómic, pero en este caso de un cómic basado en la franquicia favorita mía, que es Senseia Tenéis el primer vídeo, o sea, el primer tomo de esta colección analizado en el canal, que me gustó mucho la innovación, el formato de álbum BD Banda de Seigne, que llegué de Francia este formato tipo tintín del longitud por ancho álbum grande, álbum con su estilo de narrativa típico franco-belga y tal, súper original y que era aire fresco y un buen producto dentro de la variedad de productos de spin-offs que hay de Senseia es un producto con el permiso Masami Kurumada, hecho por Girondel bueno, los que ya habéis visto ya el primer vídeo o conocéis un poco el primer tomo pues sabéis de qué va el tema, en Latinoamérica va a llegar el primer tomo en español en breve, creo que hay un pequeño retraso en España, creo que lo trajo, si no me equivoco, Ibrea, si no me equivoco, no lo sé es de editorial Kana y yo lo compré por Amazon por 13,95, a lo mejor luego aquí en España en castellano vale 10 como está en francés, pues he tenido que andar leyéndolo un poco con la aplicación y eso, pero se disfruta igual voy a hablar de estos vídeos con spoilers que os comentaré en breves, pero bueno primero quiero hacer una opinión sin spoilers básicamente respecto al primero me parece que es un tomo un pelín peor, vale? un pelín peor creo que en el primero había cosas claro, de los cinco protagonistas la novedad y tal mucho colorido ahí con Saori y esto y además era justo antes de las 12 casas ahí más o menos creo que antes de las 12 casas se daba Iki por muerto después de lo de Iki y tal aquí ya estamos después que ya pasaron las 12 casas y están nuestros protagonistas en el hospital solamente para contextualizaros es un tomo que por escenario es más oscuro y tiene dos personajes villanos nuevos sigue continuando la trama de el dios Cronos que está ahí urdiendo contra Atenea y siempre también contra Zeus también vemos los diseños de los caballeros de oro en este caso sobre todo a Mu de Aries que porque hay escenas que se dan en Hamir y para mí yo creo que hay momentos en la narrativa un poco sobrecargados de por la longitud de la página hay a veces que se mete demasiada información lo vais a ver luego si no lo estoy haciendo ya sobre encima de este vídeo viendo imágenes y tal pero hay momentos un poco sobrecargados si hay algún momento en el cual hace un poco como de resumen de lo que pasó entre medias aquí hay que hacer un poco de resumen entre medias de esas 12 casas y hay un poco hay como no digo fanservice no un intento por querer meter demasiadas cosas a veces y es un tomo más más oscuro yo creo que en ese tomo han tenido menos tiempo para poder hacerlo creo que fue no creo que llegue al año porque el anterior salió el pasado año no sé a qué fechas y yo lo veo un poco más apresurado eso se puede notar bueno mi página favorita es esta la de doble página esta está genial cuando llegan ahí los caballeros no entendéis el contexto ¿vale? pero para que os hagáis un poco la idea el dibujo es maravilloso no solamente es Yerome Yerome hace el dibujo pero su compañero que siempre se me olvida Arnold Olén es el es el guionista todo esto con permiso de curumada que creo que han estado siempre en contacto de por donde debe ir la historia que la historia apunta mucho a lo mejor a a desembocar en el Next Dimension ¿vale? en el Next Dimension aparece por ahí Cronos si os dais cuenta ¿no? no sé si si habrá una hoja de ruta para que acabe ahí el tema o empalme ahí bien es un poco como la serie de Ahsoka ¿no? que está muy bien pero si las secuelas no me las descanonizan las 7, 8 y 9 pues bueno sabes cómo va a acabar la cosa que tiene que acabar bien y en esta cuestión que hay que acabar con lo de Rey y tal el Imperio todo esto el Imperio volviendo a aparecer y tal y aquí tienen que empalmar justo en un punto B que ya está predeterminado por el Next Dimension siempre y cuando nos lo digan que esto es una versión alternativa para mí esto no creo que es canon ¿no? y que además que es canon está rellenando ciertos huecos y como se hace rellenando ciertos huecos pues narrativamente bueno a veces rizas un poco el rizo ¿de acuerdo? los dibujos bien pero yo creo que narrativamente hay momentos confusos a veces mucha viñeta y tal y creo que está mejor simplificado narrado en el anterior esta página es mi punto de vista aún así recomendable 100% pero si me pongo a comparar con algo que ya he visto anteriormente como es el caso del tomo 1 porque si yo no tuviera ese ejemplo pues diría maravillas de este pero ya que puedo comparar con el anterior sí que os digo que que me parece un poco inferior ¿vale? hay este tomo está centrado más en Zoom y si os parece vamos a entrar ya con con spoilers por no dilatarme más la historia boom spoilers 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 la historia lo que nos cuenta es que Cronos necesita al dios Hefesto para arreglar su reloj del tiempo y tal unas piezas Hefesto está castigado por Zeus y está en un pilar en el monte Olimpo donde esté encadenado está encadenado Cronos no es capaz de desencadenar a Hefesto porque son las cadenas muy similares son súper fuertes y son súper similares a las de la armadura del caballero de Andrómeda que por entonces cuando hablan entre sí es muy atrás muy atrás en el tiempo y ni siquiera su Andrómeda ni siquiera está vivo y vamos ni siquiera está al nivel de despertar el séptimo sentido y que cuando llegue que el caballero de Andrómeda tenga el séptimo sentido es el momento de sustraerle su sangre para poder romper esas cadenas esa es digamos la base Cronos manda después de esas doce casas a Ophialte manda Ophialte de Búfalo vale así tenemos aquí el dibujo de Ophialte que es un caballero tipo que te recuerda un poco a esos indios de de la América no ahora si tengo aquí un dibujo de Ophialte un poco grande para que lo veáis porque se enfrenta contra los caballeros y al final Mude Ares es el que lo derrota no pero no es importante el Ophialte en esta historia vale no sé si hay un plano más si no mira en diseños de personajes al final que lo vamos a ver mejor al final se ve mejor en esta galería de personajes se puede ver a los de oro sus diseños que son más son el diseño del anime pero en original color edition en color manga para que os hagáis una idea lo cual los de oro les veo muy planos solo con el dorado los veo muy planos a los de bronce si queda bien azul, rosa tal pero los de tal ves Ophialtes sería este caballero de aquí Ophialtes tal vez se presenta por ahí bueno si no había aparecido antes este Daelos décimo Sponde séptimo y en el que se centra más antes es en Eastre que es la encargada de pelear contra el caballero de Andrómeda cuando lo consiguen separar del grupo Andrómeda y Andrómeda al final le derrota Andrómeda sangra y con las las cadenas de Andrómeda con la sangre de él se refuerzan aún más y además de derrotarle físicamente y mental también le da una cura para su alma porque este caballero de Cronos es hermano de Afrodita de Piscis y Ayoros cuando fue a reclutar al caballero de Piscis a casa del pequeño Afrodita realmente este astre es el que por un cosmos más elevado el que tendría que haber ido con él pero el padre eligió a Afrodita que siempre estuvo enamorado de las flores y quería ir al santuario a plantar flores y tal y al final fue Afrodita entonces él siempre tuvo rencor hacia Afrodita pero lo que él no sabe es que Afrodita a sus espaldas le defendió y quería que fuera él en vez de de sí mismo ese rencor rencor se le quita y bueno muere sabiendo eso sobre su hermano al final lo consigue la sangre de de su Cronos por su cuenta consigue esa rosa de Afrodita que en su día había atravesado el pecho de su y con esa sangre pues libera Efestos es decir que toda la trama de este tomo al final no vale para nada porque Cronos yendo por la flor ya lo hubiera solucionado desde un principio entonces yo tengo que narrativamente ya hay cosas que empiezan a chirriar yo no sé cómo se lo va a tomar la gente de hueso colorado estas incorporaciones estos diseños y a lo mejor estos parentescos nuevos que hay respecto a Afrodita de Piscis vale me parece interesante tampoco son para tanto no ha hecho el arito con el cielo ni nada creo que están bien está bien tampoco aporta mucho pero está bien y tenemos como en en Hamir bueno pues tiene las 5 maduras reparadas y bueno están ahí los caballeros y tal bueno bien nada más chicos veremos cómo continúa ahora que tiene Efestos Cronos el tema el siguiente tomo intuyo yo que se lo dedicarán a yoga de cisne o a sirio y dejarán para el final a silla de pegaso bueno es interesante si siguen apareciendo caballeros dorados pues estará estará guay y veremos en qué contexto lo sitúan si darán otro salto en el tiempo evidentemente como la saga de Asgard no es canon es un producto oficial de Toei un relleno que se inventó aprovecha aquí el autor para meter este de la Valkiria que es un herrero de Cronos y tal como que obviando obviando eso ahora tendrían que saltar a la saga de Poseidón o antes de la saga de Poseidón o después de la saga y ya el último tomo se dan otro salto para rellenar otro hueco y sería al final de Hades no lo sé bueno chicos nada más dejaros comentarios si os lo vais a comprar cuando llegue a España en castellano si lo vais a comprar en francés ya o os vais a comprar la versión coleccionista que es una edición más cara que viene con más detalles diseños y tal o no lo vais a comprar nos vemos en más vídeos un saludo no lo voy a comprar